...y el apresuramiento que tiene el orden más unitario de tratar este tema. Así que en estos brevísimos instantes y segundos que nos han dado, vamos a tratar de dar un argumento por qué consideramos que el diputado Felipe Álvarez debe ser incorporado a esta maravillana. En primer lugar, las imputaciones que se le están formando al diputado Felipe Álvarez, son totalmente ilegítimas. Nuestra Constitución, en el artículo 93, la Constitución de la provincia sostiene que ningún diputado electo puede ser molestado ni acusado por sus dichos y sus funciones. Digo esto, señor presidente, porque desde el momento en que cada diputado ha sido electo en el acto electoral, ya gozamos de disminuidades y fueron parlamentarios. En ese sentido, con posterioridad, se otorgaron los correspondientes certificados que lo otorgó la justicia electoral. Y ahí, efectivamente, estaba el certificado del diputado Felipe Álvarez, que no pudo concurrir en ese momento a recibirlo. Pero más aún, el diputado Álvarez fue citado a esta Cámara para prestar el programa, el día 14 de diciembre, en donde nos hemos encontrado con una sorpresa más, que era la de no permitir el ingreso de la Cámara. Entonces, sostenemos, señor presidente, que este manejo que no cabe otra atribución de daño, que es una alta prestación en la fundamentación política, en donde estamos sentando un largo precedente en esta Cámara, señor presidente, en no permitir que un ciudadano en esto, por la voluntad del pueblo no esté ocupando una banca en el día de hoy. Es un gravísimo precedente que está fijando el bloque de la mayoría. Nosotros sostenemos, señor presidente, de que los hechos por los cuales está siendo imputado el diputado Álvarez no corresponde. Imagínese si por una denuncia penal que la hay, un funcionario, hasta una persona misma, quiere poner a consideración su... a consideración que no es el electorado, sino tiene una sentencia firme. Imagínese, puede pasar perfectamente cantidad. En esta ocasión, el diputado, luego de ser elegido por el pueblo, puede denunciarlo. Y sin una sentencia firme, está siendo juzgado, y no se le está permitiendo el ingreso a esta Cámara, señor presidente. Con ese criterio, si lo transportamos a la Nación, imagínese lo que hubiera sucedido con el caso de las candidaturas de una expresidenta, de dos expresidentes, Fernández Piner y del doctor Carlos Pérez. Es muy, muy serio y muy grave lo que estamos viviendo los locales. Estamos en un incinumbre de declaraciones institucionales que no podemos, no la vamos a permitir de nuestro interno, que es el presidente. Vamos a señalar este grave arrasallamiento que está sufriendo una vez más la Cámara de Diputados. Y la otra acusación, que es una acusación de orden administrativa, es una acusación que se le imputa al diputado a la hora que no haya rendido cuenta. Primero, recibe el juicio de cargo que hubiera correspondido por parte del Tribunal de Cuentas de la Progresión. Y con esa argumentación, entonces, deberíamos pedir que todos aquellos diputados que fueron actualmente funcionarios firman cuenta, entonces, pero acá, la legislatura, no era el Tribunal de Cuentas. Por eso no entendemos, no aceptamos y no vamos a acompañar esta imputación, señor presidente, que consideramos totalmente seria porque todos los hechos dice nuestra Constitución que se le deba a la imputada o a la imputada debe ser sobre ellos sobrevinientes, es decir, una vez que haya ocupado la banca, acá no será permitido ni siquiera ni será tomado juramento, señor presidente, al diputado Felipe Bravo. Por estas breves razones, nosotros no vamos a acompañar el dictamen de la mayoría, vamos a presentar nuestro dictamen de la minoría que consiste en que se incorpore al doctor Felipe Bravo, que es un honorable cuerpo y que ocupe, no su banca, sino la banca que le corresponde a la madre 18 mil voluntaria del local. Muchas gracias, señor presidente.